...de inauguración de Tecnópolis 2013, como Brasil es nuestro invitado especial este año, vamos a invitar a iniciar este acto inaugural al señor Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Federativa de Brasil, Marco Antonio Raub, a dirigirnos la palabra. ¿La escuchamos? Sí, sí, allí. Adelante, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Es un gran placer estar acá con ustedes. Saúdo a Presidenta Cristina Kirchner y agradezco estar aquí. El Ministro agradece el estar acá en Argentina. Saúdo Daniel Scioli, Governador de la Provincia de Buenos Aires. Saúdo mi colega Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Baranhão. Saúdo Oscar Parrilli, Secretario-Geral de la Presidencia de la Argentina. A Oscar Parrilli, Secretario-Geral de la Presidencia de la Argentina. Saluda Jorge Macri, Intendente Municipal. A Jorge Macri, Intendente Municipal. Saluda el señor Everton Vieira Vargas, Embajador de Brasil en Buenos Aires. El señor Everton Vieira Vargas, Embajador de Brasil en Buenos Aires. Y saludaciones a los empresarios brasileños y representantes del gobierno brasileño aquí en Buenos Aires. Y a los empresarios brasileños y representantes del gobierno brasileño en Buenos Aires. Felicito, en nombre de la señora Presidenta de la República, Dilma Rousseff, del Brasil, a Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Parque de... En nombre de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, felicito a la señora Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el bello Parque Tecnópolis y por la realización de esta grandiosa feira en 2013. Por este bello Parque Tecnópolis y por la realización de la feira. Quiero agradecer calorosamente a Presidenta Kirchner por la especial oportunidad dada al Brasil para participar de la edición de 2013 de la feira. Agradezco a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por invitar a Brasil a participar de esta versión de la feira. En la condición de invitado especial. Es un gran placer para Brasil participar de la feira. Lazos de amistad históricos unen Brasil y Argentina. La integración entre Brasil y Argentina es la chave para fortalecer nuestra presencia en el mundo. La integración entre los dos países es la clave para fortalecer nuestra presencia en el mundo. Y también para la construcción de un futuro mejor con prosperidad e inclusión social. Estos son los paradigmas de nuestros dos gobiernos, de Brasil y de Argentina. Son los paradigmas de nuestros dos gobiernos, Brasil y Argentina. En el área de ciencia, tecnología e innovación, el diálogo siempre fue muy fluido y promisorio. Estamos absolutamente convencidos de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento son los motores que permitirán aprofundar el proceso de integración y dar un salto cualitativo en nuestra relación. Estamos convencidos de que el proceso de la ciencia y la tecnología son los que nos van a hacer dar el salto para la integración regional. En esta vinda a Buenos Aires, tuve el placer inmenso de charlar con el Lino Baranhão sobre el incremento de nuestro intercambio. Tienen otras áreas de ponta, como área espacial, nuclear, biotecnología, nuevas energías y energías renovables. Y también en áreas como la espacial, nuevas energías como energías renovables. Y tecnologías de información y comunicación. Y tecnologías de información y comunicación. Eventos como la feira Tecnópolis estimulan vocaciones y catalizan sinergias empresarias que vienen al encuentro de nuestras necesidades. De ahí nuestro empeño en traer a esta feira lo que hay de mejor en Brasil. A Tecnópolis nos muestra que no tenemos nada a deber para los países desarrollados. Tecnópolis nos muestra que no tenemos nada que deber a los países desarrollados. Es un espacio único, innovador y una vitrina de los procesos que nuestros países son capaces de desarrollar. Vitrina de talentos, vitrina de nuestros nichos de excelencia que desenvolvemos. De nuestros nichos de excelencia. Y que estamos construyendo para el futuro. Para trabajar nuestras riquezas naturales, humanas y tecnológicas. Gostaría también de agradecer la participación de los empresarios brasileños que trajeron los stands de sus empresas. Muchas gracias y un deseo de grandes realizaciones para el pueblo argentino sob la lideranza de la presidenta Cristina. Muchas gracias y un deseo de grandes realizaciones para el pueblo argentino bajo el comando de la presidenta.